Para esta receta vamos a necesitar 2 barras de mantequilla o el equivalente a 1 taza, 2 cucharaditas de manteca vegetal, 3 cuartos de taza de azúcar en polvo o también conocida como azúcar glas, 1 taza de chispas de chocolate semidulce, 1 cucharadita de extracto de vainilla y 2 tazas y media de harina todo uso. Como opcional vamos a utilizar chispitas o bastoncillos de caramelo en color rojo. Lo primero que vamos a hacer será precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Bien pues aquí ya tengo las 2 barras de mantequilla, yo las suavicé, las puse en el microondas por 30 segundos. Aquí vamos a agregar el azúcar y también la cucharadita de mantequilla y esto lo vamos a mezclar. Puede ser con una ayuda de un tenedor o de la batidora como ustedes quieran, pero les recomiendo que lo hagan así porque el azúcar va a volar por todas partes y lo hacen con la batidora. Bien pues ya la tengo mezclada, la mantequilla, el azúcar y la vainilla. Ahora voy a ir agregando poco a poco el harina o la harina, no sé cómo sea la forma correcta de decirla. Y vamos a ir mezclando. Bueno ahora sí me voy a ayudar con mis manos, eso sí recuerden, las manos bien lavaditas. Si quieren pueden agregarle una o dos cucharaditas extra de mantequilla para que se les haga más fácil. Y aquí vamos a expandir la masa con ayuda de un rodillo. Aquí también como ven le puse harina para que la masa no se vaya a pegar al rodillo. Es un poquito más de medio centímetro de grueso lo que tiene la masa. Y lo voy a cortar con un cortador de galletas y como saben ya está muy cerca San Valentín. Y entonces yo voy a usar cortadores en forma de corazón. Pues aquí ya tengo mis galletas cortadas, las puse en una bandeja con papel encerado. Si ustedes no tienen papel encerado no se preocupen, simplemente engrasen la bandeja con mantequilla y luego cubranla con harina para que así no se vayan a pegar las galletas. Y pues ahora las vamos a meter al horno por unos 15 minutos o hasta que la parte de abajo de la galleta tome un color doradito, pero muy muy leve el color tiene que estar. Pues las galletas ya están listas, estuvieron en el horno como 15 minutos. Miren aquí en la parte de abajo ya se ven doraditas, así es como ustedes van a saber si ya están. Les recomiendo que no las vayan a tocar ahorita que están calientes porque si no se les van a desbaratar. Miren yo toqué esta por accidente cuando las estaba sacando del horno y ven como se desbarató. Así que dejenlas que se enfríen un poquito. Y luego las ponen en una rejilla y las dejamos que se enfríen por completo por aproximadamente unos 30 minutos para que luego prosigamos al siguiente paso que será cubrirlas con chocolate. Las galletas ya se enfriaron así que ahora lo que voy a hacer será derretir el chocolate. Yo aquí lo tengo en un recipiente de vidrio y como ven le agregué las dos cucharaditas de manteca vegetal. Así que lo vamos a llevar al microondas para que se derrita. Si no tienen microondas no se preocupen, lo pueden hacer a baño maría en la estufa. Pues el chocolate ya está completamente derretido. Yo lo tuve en el horno de microondas por un minuto con 45 segundos aproximadamente. Ahora vamos a tomar las galletas y las vamos a ir sumergiendo en el chocolate. Y las vamos a poner en una superficie con papel encerado o en una rejilla, lo que ustedes quieran. Vamos a sacudir el exceso de chocolate. Bien, pues otra forma de decorarlos es ya cuando tengamos la galleta con chocolate le vamos a agregar los bastoncillos o las chispitas de caramelo en color rojo. Y así queda de esta manera. El chiste es que juguemos con el diseño de nuestras galletas para que no todas queden iguales o decorarlas de la manera que más nos guste. Ya que tengamos todas las galletas decoradas simplemente vamos a dejar que el chocolate se endurezca. Si quieren acelerar este proceso pueden meter las galletas unos 10 minutos al refrigerador. Pues como ven así quedaron nuestras galletas. Las podemos decorar de la manera que nosotros querramos. Aquí les muestro unas opciones. Pero pues ustedes pueden poner a prueba su creatividad decorándola de una y mil maneras. Espero que les haya gustado esta receta y que se animen a hacerla para regalársela a uno de sus seres más queridos. Pues bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.